Lo ha jugado prácticamente todo desde el inicio y el nivel que mostró desde su llegada en el pasado mercado invernal lo sigue manteniendo. Les hablamos de Mario Ortiz, el centrocampista que junto a Carlos Indiano se ha hecho el jefe del centrocampo blanco. Yo creo que es fácil jugar al lado de Indiano, de Diego también cuando me ha tocado. Son jugadores que me ayudan mucho en la labor de sacar la pelota y luego también son trabajadores. Mario lo está jugando prácticamente todo y espera seguir teniendo la confianza del técnico dando lo máximo cada domingo. Sabe que el arroyo no será fácil pero irán a por la victoria. Tenemos que hacer un partido serio, si es cierto que llevan números en ataque, que llevan 18 goles y estamos trabajando para que tengamos ya la oportunidad de hacer otra vez. Y bueno, pues nosotros no cometer los errores que cometimos el otro día cuando se nos puso el partido de cara y vamos, pues hacer un partido serio y ponernos por delante pronto. A diferencia de la pasada temporada, cree que el Albacete está siendo más regular. Hombre, yo creo que este año pasado, este año en relación con el anterior, desde el primer momento estamos teniendo bastante más regularidad. Y yo creo que eso te ayuda a la hora de estar todo el año arriba y estar enganchado en los primeros puestos de la clasificación. Lo demás yo creo que es un equipo parecido, con bastantes tablas, con grandes jugadores y bueno, pues la principal meta es a ver si podemos quedar primeros. Para finalizar, manda un mensaje a los aficionados blancos para que una semana más acompañen al equipo en casa. Tenemos que estar unidos, que eso ha sido un pequeño tropiezo en la larga etapa que tenemos de temporada. Y que estén animados porque todos juntos lo vamos a conseguir. El Albacete volverá mañana a los entrenamientos a las diez y media de la mañana. Es unido, que es unido. Es unido.